Bueno camarada, estamos en plena jornada. Hoy estuvimos en la mañana en una actividad muy, muy, pero muy aleccionadora. Estuvimos graduando los primeros 290 médicos que estudiaron su carrera completa en la Escuela latinoamericana de medicina, hablando de médicos, acaba de llegar un médico del alma, Ernesto Villegas Polhap, médico del alma, joven caraqueño. Bueno, Ernesto nos acompañó hoy allá en Mariches, con la comunidad de Mariches, en la sede de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Es muy emocionante, le digo. Graduamos jóvenes de Bolivia, Ecuador, Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Colombia, Chile, en medicina integral comunitaria. Panamá, Paraguay, y están estudiando allí, están estudiando ahora, jóvenes de 41 países, 41 países. Ahí me encontré jóvenes de África, que nos tocaron allí el tambor, jóvenes de Beni, Mali, Benin, perdón. Jóvenes de América Latina y del Caribe, de todos nuestros países, hermanos. Realmente uno entra allí y ve el sueño del libertador Simón Bolívar, el sueño de nuestro comandante Hugo Chávez hecho realidad. La juventud, la juventud, el mundo, compartiendo en paz, aprendiendo y formándose para la vida, para la salud. Por eso hoy decidí, y llamo a toda la juventud a estar pendiente. Viendo eso, y en el marco del plan de la patria, plan de la patria, dentro de poco vamos a la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional va a discutir y aprobar, atención, pendientes, la Asamblea Nacional aprobó la ley habilitante la semana pasada, y ya yo saqué las dos primeros leyes de protección al pueblo. Y muy pronto, ahora tengo una reunión con el diputado Diosdado Cabello al salir de aquí, porque vamos a fijar la fecha, él me va a traer la fecha que ha fijado la Asamblea Nacional para la aprobación del plan de la patria y convertirlo en ley de la república. La ley de la república para los próximos cinco años. La ley. ¿Quiénes ustedes? Este plan de la patria ha escrito de puño y letra por el comandante Hugo Chávez, aprobado dos veces por el pueblo de Venezuela. Lo aprobaron ustedes, soberanamente, el 7 de octubre del año pasado. Y luego lo volvieron a aprobar el 14 de abril de este año, cuando me eligieron presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela. Y este plan, la constitución, ustedes saben, obliga que en el primer año del ejercicio del presidente electo o reelecto, en el primer año del ejercicio debe presentar ante la Asamblea Nacional el plan y proyecto de gobierno para que la Asamblea Nacional lo discuta y lo convierta en ley de la república. Quiere decir, atención a la juventud y a todo el pueblo, a las mujeres, a los hombres. Quiere decir que una vez que la Asamblea Nacional lo apruebe, en los próximos días, Venezuela, Venezuela, legalmente se va a regir por el segundo plan socialista, que es el plan de la patria. De obligatorio cumplimiento para todos, gobierno nacional, gobernadores, alcaldes, alcaldes, suena, ¿verdad? Oído entonces, el próximo 8 de diciembre llueve, truene, relampaguee en Venezuela y elecciones de alcaldes, de alcaldesa, todos tenemos que votar, que nadie se quede, de concejales, no hay excusa para no ir a votar. Además, es el día de la lealtad y el amor a Hugo Chávez. Vamos a votar con lealtad y por lealtad al comandante Hugo Chávez. Ya para ese día, 8 de diciembre, querido compañero, mayor general Izquierdo Torres, jefe de la región estratégica de defensa integral de la Redi Central, querido mayor general, compañero, comandante de la milicia bolivariana, milicia nacional bolivariana, dos jefes militares de la patria, gracias. Compañeros militares, esta será ley de la República, obligatorio cumplimiento para todos, todo funcionario público, investido de autoridad por la Constitución, todos, y el pueblo también, porque las leyes para cumplirlas, todos, tendrán en el plan de la patria, la ley mayor. Plan de la patria 2013, 2019, ¿qué les parece? El plan de la patria será aprobado por la Asamblea Nacional. Es muy importante. Por ejemplo, en Caracas, en Caracas, tenemos el alcalde Jorge Rodríguez, ¿verdad? Bueno.